hola muchachos espero que se encuentren bien mire hay una cosa bastante interesante respecto al tema de la que está haciendo con el paita perú este buque multipropósito paita va a llevar un sistema de armas de la empresa española escribano según se ha dicho y se ha dado a conocer sería escamo también está integrado en el primer buque de multipropósito de perú de 156 back pico el especialista escribano en conjunto de los técnicos de cima perú especialmente con el sistema es camo permite la coordinación en conjunto con las estaciones de armas diferentes calibre mediante la integración de torretas que se conoce como ateos o sistema electro ópticos avanzados observación y rastreo o sea son bastante interesante muy buenos estos sistemas con escamo el oficial en jefe del centro de operación y combate puede controlar visualizar y coordinar a través del consuelo de la consola independiente las estaciones de armas que es un avión tiene integradas a un bloque un bloque un bloque de sensor que incluye una torreta de ateos para realizar actividades de observación seguimiento y rastreo y designación de blanco sea todo computarizado así que interesante este sistema que van a usar los amigos del perú ya lo habían incorporado anteriormente en el otro buque donde le permite de cierta forma tener una visión bastante interesante las características técnicas de este tipo de estación remota conocida como sentinel 30 y sentinel 2.0 tiene una estabilidad dual de elevación de azimut sentinel 30 utiliza un cañón mk 44 blues master 2 de 30 milímetros en configuración estándar con una instalación que permite una elevación entre 20 a 60 grados puede rotar 360 grados de precisión de estabilización menor o m rad puede detectar objetivos de 2,3 metros por 2,3 metros estándar otan a unos 17,3 kilómetros guau además y rf reflejado reconoce a 5.4 kilómetros se identifica o más de 3.6 kilómetros su cámara diurna puede detectar objetos a más de 15 kilómetros y reconoce a más de 10.3 kilómetros a identificar o más de 8.4 kilómetros es decir le da una protección muy muy interesante a estos tipos de buques recuerda que son no son buques son buques de guerra pero son buques de transporte de material lo cual significa de cierta forma tener una capacidad que le permita en caso de especialmente de detener o destruir también escribano la expectativa ofrece sus estaciones de armas y sensores de marina y guerra el perú encima en los proyectos de la construcción naval que vienen especialmente con la empresa hyundai ya con los buques multi rol fragata misilera con capacidad multipropósito buque de patrullaje oceánico y auxiliares de transporte logístico o sea le quieren artillar toda la flota que van a con van a fabricar en ese sector así que interesante lo que está haciendo perú especialmente perú ha reforzado mucho el tema de las fuerzas navales ya aunque en la otra parte todavía un poquito débil pero bueno es la realidad que están ofreciendo ellos